Ella, cuando se le consulta por el tema de Rafael López Aliaga y el éxito que está teniendo este candidato, que no tiene una gran trayectoria política tampoco, pero que está en una posición interesante en las encuestas, en los sondeos, dice que está rayadaso. Este señor de Rafael López Aliaga que no tiene control de sus emociones. Bueno, lo que yo he dicho en un comentario que le he hecho a todos mis candidatos, es que sí, a veces siento que este señor es rayadaso, porque a veces se vuelve un poco violento, ¿no? Se pelea con sus entrevistadores, es muy agresivo y a veces pierde el control de sus emociones. A eso me refiero. ¿Le faltaría psicólogo entonces? ¿Le faltaría psicólogo entonces? No, no, no lo voy a hacer ninguna recomendación. Cada uno que saque su...